La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander informa que por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento del centro carcelario en contra de Luis Eduardo Castellanos Lizarazo por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos ciudadanos. Estos hechos ocurrieron el 31 de mayo en la vereda del Guamo de Piedecuesta, cuando Juan Felipe Pico Flores y Fabio Andrés Mizar Peña se desplazaban por una vía, siendo al parecer atacados con arma de fuego por parte de Castellanos Lizarazo, quien se desplazaba en un taxi causándole múltiples impactos, quitándole la vida a los dos hombres con quienes momentos antes habían tenido un enfrentamiento. Castellanos Lizarazo fue capturado por orden judicial por parte de la Policía Nacional. ¡Gracias!